¡Hey! ¡Va, eh! ¡Un, dos, tres! ¡No! ¡Es fácil! ¡No! ¡No! ¡Vas bajando! ¡No! 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 Un poquito de la cabeza, un poquito despacito y un poco de la cabeza. Un poquito de la cabeza, un poquito despacito y un poco de la cabeza. Ok, yo enseño otro más. Dos, dos, tres. Dos, dos, tres. Dos, dos, tres. Dos, dos, tres. Ahora vamos a tocar el piso con la cabeza. Dos. Dos. ¡Ayotamos la cadera! ¡Uh! ¡Hey! ¡Uh! ¡Arriba! ¡Uh! ¡Uh! que tiene el sabor, y déjame ver tu corazón, que te cuero de mi vida, mandame un sabor, pero te digo que tiene el sabor. ¡Vamos! 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 ¡Sube! ¡Pero darte para poder subir! ¡Vamos! 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 para un lado uno ahora una y otro piso piso muy bien ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!